Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Cuenta Regresiva. Soy Jonathan Villarell. Es un placer, por supuesto, estar con ustedes en esta edición nueva, ya del final de julio casi. ¿Cómo estás, Kevin? Ya estamos a medio año. Ya más, más bien, yo ya siento diciembre. Bueno, falta un poquito todavía. Agosto, septiembre, octubre, sí, cinco meses, sí. Medio año, pero ha pasado de todo este medio año. ¿Ya usted cumplió las metas que se puso? Ahí vamos de camino con algunas. ¿La de casarse? Esa todavía no. Pero la podemos... Podemos ponerla en oración. La podemos abrir, ¿no? Podemos abrir las... Pueden enviar el currículo a... La convocatoria oficial 2024. Podríamos hacerlo como estilo reality. ¿Ya pensando en la visión? Sí, yo sí creo que usted pronto se nos va a casar. Bueno, Dios quiere, ¿verdad? Que se cumpla el propósito. Cuando se cumpla lo decimos aquí. Ok, perfecto. Lo anunciamos a todos aquellos que están pendientes en oración. Cualquier muchacha interesada, se puede comunicar. Lo ponemos como título de podcast. Se busca... Se busca novia para Kevin. No, pero pueden ponerlo ahí. Mandar un mensaje privado. Acaba el verde, arroba... No, no. No, ese es para noticias. Sí, ese es para el trabajo. Mándenlo al... Vamos a ver cómo hacemos el reality. Ya les avisamos. Importante, tienen ciertos requisitos. Ve que hay que cumplir. Ve que ame al Señor por sobre todo. Eso es lo básico. Y ahí afuera nada más. Todo lo demás, el Señor sabe. La mujer tiene para... Dios lo pondrá por añadidura. No, Kevin Cito es muy cotizado, así que... Que nadie se atrase si tiene intenciones. Vamos de inmediato con los temas. Ahí los tenemos. Veámoslos de inmediato. Y vamos analizándolos uno a uno. El primero, que me encanta, es Venezuela. Edmundo González y María Corina Machado lideraron una jornada de oración en unidad. Mano, tengo fe. Yo estoy... Vamos con Edmundo, lo digo abiertamente. Se acercan elecciones y Venezuela tiene que decidir. Yo creo que este es el momento de que Nicolás Maduro ya empiece a retroceder. Y lo digo sin ningún problema. Y decidir para que pasen cosas como lo que pasa en el segundo tema que les voy a presentar. Que Argentina se convirtió en el primer país de Sudamérica en etiquetar a Jamás como organización terrorista. Y luego vamos a hablar de lo que lamentablemente sucedió en los Estados Unidos con el intento de magnicidio a Donald Trump. Pero quiero hablar de una persona en específico que falleció. Y quiero hablar porque una de las frases que la gente decía es que él amaba a Jesús. Cientos de personas son en la vida del heroico ex bombero asesinado durante el atentado contra Trump. Y nos vamos a quedar en Estados Unidos porque Elon Musk, el multimillonario magnate, dice que va a salir él de California y va a sacar la compañía X, que antes era conocida como Twitter, va a sacar SpaceX y se va a ir para el estado de Texas. ¿Por qué? Porque resulta que el gobernador Gavin Newsom firmó una ley antipadres. Terrible. Ya lo vamos a hablar. Como todo lo que están haciendo en California. Muy bien, nos vamos con el primer tema. ¿Les parece, compañeros? Vamos de inmediato con el primer tema. Le pido a mis compañeros que nos pongan el tiempo en pantalla porque primero hay que saludar a Angie. Hay que saludar a la compañera. Este es el primer tema de la jornada. Entonces, 3, 2, 1. Angie, ¿cómo estás? Hola, compañeros. Muy felices de estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Cuenta Regresiva. Es el momento de que ustedes ingresen a todas nuestras redes sociales. Tenemos noticias de Argentina, de Venezuela, de Estados Unidos. Así que es momento para conocer sus opiniones que en unos instantes vamos a estar leyendo comentarios. Gracias a nuestra compañera Angie. Y vamos de inmediato. Pónganme el tiempo en pantalla para analizar este tema que se las trae. 3, 2, 1. Y nos vamos de inmediato porque Venezuela está a punto de entrar a elecciones. Estamos hablando que son este domingo. Si usted está escuchando esto el viernes o el fin de semana, puede que usted ya tenga el spoiler que nosotros no tenemos. Como si ojalá que sea que el mundo es el nuevo presidente de Venezuela. Estamos en una situación crítica porque hasta el día de hoy Nicolás Maduro es un presidente constitucional en Venezuela. Con todo lo duro que pueda sonar eso. Electo, supuestamente. Pero constitucional, porque hay un orden constitucional en Venezuela que no se ha roto. Entonces, hoy Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Con el repudio de todos los que creemos en la democracia. Y además creemos que lo que él está haciendo en Venezuela no es digno. Un país que tenga un desplazamiento al nivel que están teniendo los venezolanos. Eso habla de que por más constitución que haya, hay un problema. Aquí esto que estoy diciendo, no quiero detractores ni problemas, puede estar siendo cuestionado. Porque también hay un cierto movimiento de situaciones legales donde estuvo Guaidó y otras personas. Pero literalmente él fue elegido por un proceso electoral y tiene la responsabilidad del país. Con él al poder ahora viene este domingo las próximas elecciones. Donde María Corina Machado, una mujer que ha creído en la libertad de Venezuela, que se enfrentó a Chávez, que ha sido una mujer de un temple impresionante, buscadora de libertad, que nunca ha salido de Venezuela más que para ciertas giras. Y que tiene un cuidado y un respaldo también por el gobierno de los Estados Unidos. Ella fue inhabilitada por el gobierno de Nicolás Maduro. Porque en Venezuela, el órgano electoral, que es la Comisión Nacional Electoral, o el Consejo Nacional Electoral, perdón, ellos están bajo la tutela del presidente. Países con democracias sólidas, enormes, por ejemplo, Costa Rica, Uruguay, tienen una independencia de este órgano. Pero este depende del gobierno. Entonces, a mí no me vengan a decir que si alguien está por encima... Hay muchos vicios ahí. Pero de esto podríamos hablar mucho, Kevin. Quisiera escuchar tu opinión porque yo creo que este es el momento. Hay palabra profética que está diciendo que es el final de Nicolás Maduro y yo lo creo. Y lo creo en la fe. Y ahorita al final del tema invitamos a la gente a algo importante este fin de semana. ¿Qué pensás? Creo que ha sido muy evidente el gobierno de Nicolás Maduro, todo el desplazamiento increíble que ha provocado. Yo creo, no me cabe dentro de mi lógica como ser humano, como alguien que cree en la democracia, que alguien siga creyendo que Nicolás Maduro puede seguir siendo un presidente o un buen presidente. Nosotros lo hemos comentado acá, lo hemos visto como ha habido transgresiones a lo que es la libertad de prensa, a lo que son las libertades de expresión y lo peligroso que sigue. La falta de la libertad religiosa, que poco se ha hablado, ¿verdad? Porque poco se ha visto. Es muy hermético en cuanto a los medios de comunicación venezuela. Y lo que me preocupa de esto es que hay todavía personas que siguen mostrando su apoyo a Nicolás Maduro. Y hay todavía gente que cree y muchas personas que por ahí se habló de la cercanía que tenía Nicolás Maduro con la iglesia evangélica, con los cristianos. Por ahí se habló de que se le vio a Nicolás Maduro participando con los evangélicos en algunos desfiles, en algunos lugares. O sea, me preocupa seriamente que todavía existan personas que crean y que consideren después de todo lo que se ha vivido Venezuela, todo lo que han vivido los venezolanos, que Nicolás Maduro sigue siendo una buena opción, un buen apoyo para la iglesia evangélica. Por el otro lado, tenemos una iglesia bastante considerable que no ha sido muy mediática, que está apoyando a Edmundo González claramente como una opción de cambio. Yo creo que hay una persona con tanto tiempo en el gobierno que no es bueno. La historia nos ha demostrado que perpetuar por tanto tiempo a una persona en el gobierno no es bueno y son ejemplos demasiado claros. Lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela. La diferencia está en que ahorita Venezuela tiene una muy clara opción para hacer la diferencia. Tiene una muy clara opción para hacer el cambio. No hay manera de que sigan perpetuando el gobierno de Nicolás Maduro, al menos a elección popular. Yo creo que lo mejor está en este momento, y es una frase trillada por venir para Venezuela, Venezuela está a las puertas de la libertad, y yo he visto a los venezolanos sin miedo. Y ustedes me dirán, pero ¿está ido a Venezuela? No, pero uno lo puede palpar en lo que está viéndose. Hoy TikTok no está prohibido en Venezuela porque ellos han quitado CNN, que tampoco sería la gran información, pero por lo menos sí está en contra de Maduro. Voy a tomar menos segundos más, pero en el caso de lo que está sucediendo con TikTok, donde todavía puede haber un ambiente más pluralista, yo creo que la gente está cansada. Y uno lo puede ver, hay sondeos privados que le dan el gane al mundo, y gente que dice, temprano voy a votar por el mundo. Hemos quitado el tema religioso y lo centramos en el tema electoral. Pero yo espero, de verdad, un gane avasallador del mundo, María Corina, y toda la oposición y de todos los venezolanos que están hartos de tres horas sin luz, de situaciones de violencia a otro nivel, y del nivel de corrupción que está pasando en Venezuela en este momento. Como verán, estoy diciendo esto porque no tengo intenciones, a menos de que gane el mundo, de viajar a Venezuela todavía. Y con Nicolás Maduro ahí no pienso entrar, pero con toda libertad puedo decirles, Venezuela necesita ser libre de las manos de Nicolás Maduro y de toda esa pudrición de personas que han estado apoyando a este gobierno. ¿Y por qué no decirlo? Un buen cristiano debería considerar esto desde el punto de vista. Yo no me atrevo a juzgar a las iglesias que están adentro, hay algunas que están dando su apoyo al mundo, hay otras que están dando su apoyo a Maduro y esa es su libertad, pero yo desde fuera, igual nunca he estado haciendo iglesia en una dictadura, pero desde fuera puedo decir contundentemente que Nicolás Maduro es un dictador que está dañando a los venezolanos y yo lo puedo palpar cada vez que estoy en Miami, cada vez que entro a Miami. Toda Latinoamérica lo ha visto. Pero en Miami puedes entender la cantidad de gente desplazada que probablemente Nicolás Maduro ni se imagina, porque en algún momento migró la mayor cantidad de personas de alta sociedad que decidieron irse, porque casi siempre son los primeros que se tienen que ir en estas dictaduras, pero hoy encontrar gente común, corriente silvestre, acá en donde estamos nosotros, en todos los países de América Latina, como dice Kevin. Así que este sábado vamos a tener, si me confirman es a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, hora de Centroamérica, hora del centro, vamos a estar, que es la misma hora de México, ¿cierto? Sí, 2 de la tarde, hora de México también, para que más o menos se puedan ubicar en el tiempo. Vamos a estar con una transmisión total y absolutamente en vivo, orando el día antes por la liberación de Venezuela, hablando por Venezuela. No solamente hablamos de la liberación de estas garras, de lo que ha sido esta dictadura, sino también vamos a estar orando por todas las personas que están en Venezuela en este momento, por la paz de estas elecciones, por los problemas sociales, por el hambre que hay en Venezuela, por la situación social tan terrible. Entonces, vamos a estar, si Dios lo permite, haciendo esta oración. Yo los invito para que se conecten con nosotros en nuestras redes sociales, 2 de la tarde, si Dios lo permite, del sábado. Sería, compañeros, si me dan la hora exactamente, el día sería 26 de julio. No, 27. El sábado, aquí lo tengo. 27 de julio, sí. Sábado, 27 de julio, 2 de la tarde. Si usted ya está oyendo esto después, véalo. Pero si no, vamos a estar orando. Y también téngalo por seguro, que el próximo lunes también vamos a estar orando por este resultado. Así es, bueno. Vamos a continuar con el siguiente tema, porque también es importante conversar de esto. Ahí está el conteo preparado. Le pedimos a los compañeros que iniciemos el conteo en 5 minutos. Ahí está. Bueno, Jonathan, resulta que Argentina hace una semana designó al grupo terrorista Jamás como organización terrorista. Y eso implica que ordenó el congelamiento de activos financieros al grupo palestino. Una medida que está tomando el presidente Javier Milei en apoyo a la guerra que está sucediendo a causa del ataque de Jamás. De hecho, particularmente una de las citas o algo de lo que menciona Argentina, el gobierno de Armilei, es el ataque del 7 de octubre, que nosotros ya lo hemos comentado. Terminó con la muerte de 1.200 personas, muchos de ellos civiles, y el secuestro de más de 250 personas. Que, bueno, ha sido el ataque más letal que ha tenido Israel entre 76 años de historia. Entonces, Argentina toma eso. También hace una mención bastante importante, Jonathan, y es que aclara y toma en cuenta de que jamás ha sido un grupo que ha estado dirigido, coordinado por Irán. Y también de eso, bueno, Milei se compromete a tratar de sacar a luz que fue lo que ocurrió con varios atentados que han ocurrido en Argentina. Estamos hablando del atentado de 1994, un ataque que mató a 85 personas. Y después está el ataque a la Embajada de Buenos Aires en 1992, con 20 muertos, que se lo adjudica al grupo terrorista libanés Hezbollah, que dicho sea de paso también es controlado por Irán. Qué lindo, Jonathan, es ver a un gobierno pronunciarse en este tema y decir, este grupo que muchos países están defendiendo es un grupo terrorista. Este grupo con el que está luchando Israel no es un gobierno, no es un partido político. Es una organización terrorista criminal, exacto. Y es genial poder ver por fin a un gobierno latino haciendo este tipo de declaraciones. Me parece valiente porque los gobiernos, siento que ha habido una pasividad increíble de decir, sí, qué triste, y hacen una denuncia pública a las muertes y de pronto se menciona, pero no se habla directamente y no se denuncia contra qué está lidiando Israel. Los gobiernos no lo están haciendo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están dejando a los medios de comunicación que sean los que den la narrativa de lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa con los medios de comunicación? Bueno, si no somos nosotros, mundo cristiano, y si bien son otras cadenas como CNN, como la ABC, que son cadenas que lo que van a hacer es tratar de justificar. Y que es su línea editorial y la respetamos completamente y todo muy bien porque en la pluralidad todos convivimos como medios, pero también tenemos que decir que es la verdad, por lo menos desde esta acera donde nos encontramos hoy, en la acera conservadora, celebramos la decisión de Javier Milei, un amigo de Israel, y además de eso es un precedente importante en el derecho internacional que un país esté señalando a un grupo terrorista con puntos y comas que está afectando la tranquilidad y la paz en general de todo lo que está sucediendo. Y tomando acciones de presión, porque esto de congelarle fondos al grupo terrorista me parece, bueno, una generalidad, yo creo que hay que presionar y lastimosamente la comunidad internacional, particularmente los gobiernos, han estado cayendo en un vicio que es terminar presionando directamente sobre Israel. ¿Por qué? Porque lastimosamente en esta guerra que está ocurriendo en territorio de Gaza, y lastimosamente son muchos palestinos los que están falleciendo. Entonces, ¿qué hace? La comunidad internacional empieza a ejercer presión sobre el pueblo de Israel cuando es Israel el que está tratando de defenderse, es una guerra existencial, lo hemos hablado aquí. Israel está luchando y está haciendo guerra para poder existir. ¿Y qué se gana como recompensa? Bueno, se gana como recompensa que otros gobiernos lo presionen para que deje de defenderse, y no solo eso, sino para que terminen recompensando al gobierno, el gobierno palestino con la solución de los dos estados. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, me parece muy importante, me parece algo digno de seguir por parte de gobiernos, y ya sabemos que habrán gobiernos como Colombia, Brasil, que no lo van a hacer, pero hay gobiernos que sí son de la misma línea de mi ley, que deberían de estar tomando decisiones contundentes para hacer presionar a Hamas, quien es el que realmente debería estar siendo presionado, y no Israel. Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, todos los que han permitido, y hasta tienen voceros, en países como Qatar. Los hotis que ahora están tirando. Qatar tiene que hacerlo. Qatar tiene que dar el paso de determinar a esta gente como lo peor, que es lo que son terroristas. Y no lo decimos nosotros, nada más lo dice mi ley, y lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ozanji, ¿qué tenemos de opinión? Así es, compañeros, vamos a leer. Tenemos bastantes comentarios. Vamos a empezar con el tema de Venezuela, y tenemos por acá un comentario por parte de Klenia Ramos Salguero, quien nos dice, estamos orando por las elecciones de Venezuela, y por nuestros hermanos venezolanos. Que Dios los bendiga, y saludos desde Guatemala. Saludos para usted también, Klenia. Otro comentario que tenemos es de parte de Lidia Foreman, quien nos dice, amén. Oramos en el nombre de Jesús, que Venezuela tenga la victoria. Eso es lo que queremos todos, como estaban comentando los compañeros. Y con respecto al tema de mi ley, tenemos otros dos comentarios que les vamos a leer a continuación. Uno es de Martina Gamdoce, quien nos dice, Dios bendiga al presidente de Argentina por ese apoyo a Israel. Muchas bendiciones a aquellos que bendicen a Israel, y lo apoyan. Y tenemos otro comentario por parte de Isela García, guión bajo González, quien nos dice, mi apoyo incondicional por siempre a Israel. Parte de los comentarios que ustedes nos dejan en las redes sociales de Mundo Cristiano. Aún nos quedan dos temas más, así que quédense con nosotros, compañeros. Muchísimas gracias, Angie, a todas las personas que están siempre opinando sobre todos estos temas de los que estamos hablando. Vamos con el tercer tema, porque vamos acá corriendo lo más que podamos para darle a usted toda la información. Tres, dos, uno, compañeros. Cinco minutos. De inmediato vamos a hablar sobre una situación muy difícil, y es la muerte de este ex bombero, un bombero retirado, que fue una de las víctimas en el atentado de magnicidio, en el intento de magnicidio que se generó contra el presidente Trump. Y bueno, muy duro lo que está pasando, y yo creo que acá es importante, porque hasta el presidente Trump ha dado sus condolencias, específicamente por la muerte de Corey Comperator, un ex bombero, él murió el sábado, fue muy directo, muy puntual, pero era una gente de fe, él amaba a Jesús, dice su familia, gente, una persona diferente a lo que normalmente podemos ver en un meeting político, y creo que eso también nos puede ir reflejando quiénes son esa masa que está apoyando a Trump, porque hoy obviamente el mainstream, como le llamamos a todo ese montón de medios de comunicación, quieren y desean mostrarnos a nosotros todas las falencias de un candidato como Trump, pero también hay que ver qué personas están detrás del presidente, y han querido mostrarlos como terrícolas, personas dañinas, personas malas, y hoy vemos que uno, el muerto de esta ocasión, que es uno, entre todos los que estaban ahí, era un hombre de fe, un hombre que amaba a Jesús, y el pastor John Neyman, es un predicador local, esta nota la pudieron ver en nuestra página web, dice que era una persona que era bueno, que era una persona que cuidaba a su familia, era una persona que refrajaba a Jesús, y él estaba con su familia en este evento, en el momento que esto sucede, lo único que acata es lo que haremos cualquiera, que es defender y tratar de cubrir a su familia, y en ese momento es donde lamentablemente fallece, entre otros temas, además de la muerte tan lamentable de este ex bombero, lo más doloroso es que ya de este tema, el expresidente Trump había hablado con el servicio secreto, había sido claro, y bueno, hace unos minutos también fue anunciado el despido y la separación de la directora del servicio secreto de los Estados Unidos, porque existe a nivel general una desacreditación a tal punto del criterio conservador, que, ay, Trump está fregando, no lo van a matar, no, Trump está fregando, no le va a suceder nada, y finalmente sucedió, por la gracia de Dios no murió, pero hay gente que sí murió, y vemos que inmediatamente a Facebook y meta, vamos, vamos adelante, metamos a Trump, ha habido una cantidad de sentimiento ante Trump que se ha generado nocivo, creo yo, para una democracia y para la vida de un presidente como el presidente Trump. Y es el nivel de odio que se generó contra Trump que al punto que permitieron, bueno, el mismo movimiento permitió que alguien generara la idea de querer asesinar al expresidente, esperamos futuro presidente de Estados Unidos, y es increíble, Jonathan, analizarlo desde un punto de vista, está el tema de seguridad y está el tema de la política, pero podemos analizarlo también desde un punto de vista espiritual, Jonathan, analiza qué representa Donald Trump y todo lo que él defiende, y entonces vos analizas y decís, bueno, quién realmente quiere acabar con la vida de Trump y sacarlo de la política de Estados Unidos, y entonces lo vemos realmente desde un punto de vista espiritual, donde sabemos que, bueno, a Satanás no le sirve que a Donald Trump esté gobernando un país, porque sabemos que Trump ha sido una persona que ha logrado tener mucho orden en política exterior, y eso incluye a lo que ha estado sucediendo con Israel, porque de pronto está el tema de Ucrania también, pero como cristianos de pronto imaginémonos, y que a Dios de pronto le interesa poner orden con el tema de Israel, y para eso Dios necesita hombres que sientan temor por él, y Trump, lo hemos hablado aquí, Trump no es el cristiano evangélico, protestante, pastor que todo el mundo admira, pero es un hombre cuyas políticas y acciones al final terminan agradando a Dios, creo que ese es el tipo de persona que... A veces queremos, Kevin, que sea un santo excelso, que huela a incienso, pero creo que también son la gente correcta que Dios usa, y si vos revisás la Biblia vas a encontrar elementos así, no digo que él es el wow, lo que digo es que es un hombre que hoy para un Estados Unidos, que ha llevado el Evangelio a toda América, es un hombre correcto para poder tomar en este caso, la presidencia de cara a políticas claves, entonces vos me decís es el mejor, no lo sé, pero si es el mejor en cuanto a temas importantes como la vida, la familia y los valores en nosotros. Entonces cuando lo vemos así, y lo ponemos en un plano espiritual y lo analizamos como cristianos, entendemos que también nosotros como cristianos tenemos que seguir una lucha espiritual bastante importante, porque esto nos afecta, y señores, a ustedes en Latinoamérica, a todas las iglesias en Latinoamérica, también les afecta quien esté o no en el gobierno de Estados Unidos, creo que esto es una batalla espiritual que usted dice, bueno usted, señor latino, usted es latina, si usted quiere participar de este proceso, bueno, si puede elegir y puede votar en Estados Unidos, perfecto, perfecto, yo he escuchado gente que dice, yo soy demócrata, yo por ser latino era demócrata, y ahora no, ahora voy a votar por favor. No, muchos latinos están siendo republicanos. Decía eso, pero si usted no va a votar, igual tienes que entender que esto es una batalla espiritual, y hay que pelearla con mucha oración para que permanezcamos activos. Y que es fundamental, que como cristianos también podamos irnos movilizando. Vamos de inmediato con el siguiente tema, compañeros, y es el tuyo. Ah, es el mío, voy yo. Sí, no, estaba relajado con él. No, es que este tema da para pensar mucho, lo de Trump. Pero bueno, vamos a quedarnos en Estados Unidos para seguir hablando un poquito de política. Le pedimos a los compañeros que pongan el conteo. Cinco minutos. Ahí está, para hablarlo de una vez rápido. Resulta, Jonathan, que el multimillonario, el magnate Elon Musk, dueño de SpaceX, uno de los fundadores de Tesla, estamos hablando del dueño de Twitter, un multimillonario muy reconocido en Estados Unidos, resulta que tomó la decisión de decir, me voy de California, ya no voy a vivir en este estado. Semejante golpe. Semejante golpe. Y no solo eso, Jonathan, dijo, me voy y me llevo a Twitter, que ahora se llama X, y me llevo a SpaceX. ¿Para dónde me voy? Para Texas. ¿Por qué? Y esto es importante, y esto lo conversamos Angie y yo en un programa pasado, pero es impresionante verlo de una persona de tan alto perfil como lo es Elon Musk. ¿Por qué se va? Porque dice que el estado de California va a empezar, en sus palabras, va a empezar a quitarle los hijos a los papás de California. Imagínate. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que el gobernador Gavin Newsom, quien por ahí dice que quería postularse para la presidencia de Estados Unidos, ya que se retiró Biden, pero bueno, no creo que vaya a pasar. Porque resulta que Elon Musk firmó una ley que lo que hace es darle permiso a las escuelas, ocultarle a los papás si sus hijos quieren hacer una transición de género. Dios mío. Es increíble, o sea, lo hemos hablado, se habló y se advirtió aquí, se habló que en las escuelas estaban habiendo políticas que estaban ocultando a los papás. Bueno, resulta que ahora ya no son políticas, resulta que ahora en California es una ley que firmó el gobernador Gavin Newsom. ¿En qué termina esto? Termina en que ya un estado como California no es habitable ni para los cristianos, y ahora resulta que no es un ambiente bastante agradable, no es un ambiente agradable para un magnate como Elon Musk. Ahora, yo creo que también hay que ponerlo en su justa dimensión, ¿verdad? Tenemos una realidad en Estados Unidos que cada vez está siendo más anti-inmigración por un montón de elementos que han estado migrando, que han estado afectando también el día a día y la realidad, y eso hace que un estado con tantas personas, al menos naturalizadas americanas y muchos otros migrantes, sabemos que Los Ángeles, por ejemplo, que queda en California, es la segunda ciudad con más mexicanos del mundo, eso es un dato que uno diría, es más amigable California para un migrante, sin ninguna duda. Pero también esto ha hecho que al ser tan amigable se ha hecho muy demócrata y al ser tan demócrata, las políticas demócratas, a cambio de un tema migratorio, están haciendo estragos. Ahí es donde yo creo que hay que tomar distancia, porque quizá mucha gente latina decide no apoyar a un gobernador o a una persona republicana, porque sus políticas son mucho más severas. Evidentemente en California las políticas anti-inmigración son nulas, pero de la mano del tema migratorio también vienen otros temas que yo creo que no todos los latinos que están migrando tienen interés. Entonces, a mi criterio, esta es mi opinión, mucha gente ha decidido apoyar las políticas demócratas para tener los beneficios migratorios, pero no así están de acuerdo con otros temas, pero es un tema de supervivencia. Ya está cambiando eso. Prefiero dejarme aquí en vez de irme allá. Entonces, de la mano del tema migratorio siempre va a haber un péndulo y eso es lo que los demócratas utilizan para seguir teniendo ese apoyo hacia ellos y que la gente no vaya. Vos haces un sondeo entre los migrantes que están en estados como California y te vas a dar cuenta que tienen muchas coincidencias con lo que pensamos, pero el tema migratorio los hace... Bueno, ya nos estamos topando y con los cristianos podrán ser latinos, pero son cristianos que vienen en California que ya no les está gustando cómo se está haciendo política particularmente por ese tema. Ya está existiendo esta separación y de por sí, seamos claros, a nivel de migración, creo que Trump era bastante... Bueno, el Partido Republicano sí es bastante conservador, pero también es bastante receptible en el tema de la migración. O sea, ayuda a las personas, se les está abrando un proceso. Lo que pasa es que Biden hizo un desastre a cambio de votos. ¿Y en qué terminamos? Como dice usted, terminamos en esto, terminamos en un Estado que es pro-demócrata, pero también es pro-aborto y antipadres y pro-UOC, como les dicen allá. Entonces, no es de esperarse, no es de extrañarse que ya California deje de ser un lugar bonito para los cristianos, sea latino o no, y así lo fue para Elon Musk, quien se siente realmente ofendido. Y hay un tema ahí bastante particular que yo no nos voy a dar el tiempo para contarlo, pero él, su propio hijo, también estaba contando en una nota que estuve trabajando ahora en la tarde, su hijo fue víctima de la presión que tenía él por parte de las escuelas. ¿Por qué? Porque él se sentía mal, tenía problemas de autoestima. ¿Qué le dijeron? Bueno, lo que usted tiene es disforia de género, entonces vamos a cambiarle de sexo. Eso terminó diciendo Elon Musk, terminó acabando con la vida de mi hijo. Entonces, con buena y merecida razón, yo creo que hay que empezar a pensar quiénes estamos poniendo a gobernar y, bueno, si se puede huir del Estado como California. Eso no es fácil. Yo diría, pero bueno, también hay que ver en el día a día. Por eso yo pienso que hay mucha gente que puede estar en California y que debería darnos opinión. Angie, ¿cómo estás con los comentarios por ahí? Muchos comentarios, pero por tiempo no nos va a dar tiempito de poder leerlos todos. Así que vamos a leer dos comentarios de este último tema que estaban conversando Jonathan y Kevin y tenemos un comentario que nos deja Centeno Durón que nos dice el mundo entero debe volverse a Jesucristo. Y otro comentario por parte de Giovanni Aquino quien nos dice California va rumbo a su destrucción. Les agradecemos a todos ustedes por estar ahí pegaditos a las redes sociales de Mundo Cristiano. Recuerden que si quieren que nuestros compañeros conversen algún tema en especial, ustedes lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que Cuenta Regresiva es un espacio para usted. Compañeros. Se nos fue el tiempo, Jonathan. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que Dios les bendiga mucho en todo lo que estén haciendo y nos vemos si Dios lo permite. Si hasta tiempo no se pierda el programa de este sábado para orar por Venezuela. Y si no, véalo de nuevo. Y ojalá que el spoiler sea que el mundo es presidente. Y si no, no vengo la otra semana. No, mentira. Nos vemos. Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Y si no, no vengo la otra semana.